Es el tercer córner para Rojo. Ahí viene el tiro de esquina. ¡Se hace la canción! ¡Gol! ¡Gol! Los defensores de Cambaceres. A los 42 minutos. Lautaro Carcetti. Bueno, el amonestado había sido en Central Ballester que suma uno más en este partido. Son tres los amonestados en Ballester en ya 22 minutos de su tiempo. ¡Va el remate! ¡Gol! ¡Gol! De Central Ballester. A los 22 minutos de juego de este segundo tiempo. Violento remate contra el parante izquierdo. Pone el empate central Ballester. Avanzando ahí. Recupera Leandro Ledesma. Ledesma que la jugó para Coronel. Coronel para Ledesma. Se viene Ledesma. Engancha y va. Y ahí va Ledesma que le puede pegar. Remató Ledesma. ¡Gol! 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 Pero qué pedazo de gol hiciste el Ledesma. ¡Gol! De defensores de Cambaceres. Pedazo de gol de Leandro Ledesma. Le pegó. Desde 20 metros. La clavón del ángulo izquierdo. Colas impresionantes de Ledesma. A los 39 minutos del segundo tiempo. Cambale gana. 2 a 1 Ballester. ¡Gol! 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 ¡Gol!